Bueno, amigos, es momento, como todos los jueves, ya un momento... Esperado. Esperado, tradicional, sí, bueno, estrenos cinematográficos y por supuesto la propuesta que tiene Express también en materia de películas. Para eso, Juan Ignacio Gómez ya está con nosotros. ¿Cómo están todos? Juan, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, hermoso. Muy bien. Hoy tenemos un estreno, dos estrenos. Bueno, uno, vamos a ver si se puede ver, por el problema que hay en el cine y en el que vamos a hablar un poco. Sí. Pero tenemos uno que ha sido esperado y es una especie de acontecimiento, podríamos decir, porque es el estreno de la última película de Juan José Tampanela. Ah, sí. Es un laureado director, uno de los... El segundo director argentino en ganar un Oscar, por el ser de tus ojos. Así que hoy nos viene con su segunda, con su última película después de Metegol, la que yo considero que es su mejor película. ¿Metegol? Metegol me parece una película genial. El secreto de sus ojos sí me parece una gran película, pero Metegol me parece genial y el resto de la filmografía de Campanela, bueno, la dejamos ahí. Sí. Es un director... ¿Y esta y esta? Esta se llama El sueño de la comadreja, ¿no? Es una película extraña, es una película rara, es una película que viene con historia. Cuento de la comadreja, perdón, recién este sueño. Es una remake, es una remake de una película de la década del 70, mejor dicho del año 76, exactamente hablando. El cine argentino por ahí también tiene remakes, como tiene el cine norteamericano. Y es una remake de una película que tenía un nombre particular que se llamaba Los muchachos de antes no usaban arsénico. Era una película de un humor muy crudo, un humor muy satírico y dirigida por un gran director que en algún momento seguramente se lo va a reconocer, que se llama José Martínez Suárez, que uno dice, bueno, no me llama la atención ni el nombre. Ha dirigido seis, siete películas nomás, pero es un gran profesor de directores, es un tipo docente y es el hermano de Mirta Legrán. O sea que por ahí muchos no se dan cuenta que el hermano de Mirta Legrán es un director que en el circuito del cine es muy querido en Argentina, queridísimo. De hecho, Campanella es alumno de él, ha sido alumno de él. Y que en el año 76 el amigo Martínez Suárez dirige una comedia extraña sobre cuatro personas que vivían en una casona. Casona, eran personas que en algún momento se han dedicado al espectáculo, vivía una actriz, estoy contándole el argumento porque es exactamente el mismo, una actriz que vive en una casona con tres personas, con su esposo y dos personas más, con tres viejitos podremos decirlo porque esa es la idea de la película. Estos tres viejitos son muy particulares, o sea tienen diálogos interesantísimos, la verdad que son muy graciosos y muy tétricos. ¿Qué es lo que pasa en esta convivencia? La mujer obviamente cansada de estos tres, porque tampoco son personas que son fanáticos del trabajo, deciden vender la casa. Entonces ahí vemos a las personas de la inmobiliaria que es Nicolás Franchella y su pareja que están ahí y Clara Largo, que van a tratar de comprar la casa. O sea, estas tres personas, estos tres hombres al verse obviamente amenazados por la venta de la casa, bueno van a hacer todo lo posible para que no se venda la casa. No puedo seguir contando más porque después la película tiene distintos giros muy irónicos, muy satíricos y de un humor muy negro. O sea, estos tres viejitos son adorables pero también son bastante texibles. O sea que la generación que va a haber ahí con Graciela Borges, que es la actriz, digamos, que hace de una actriz famosísima que ha caído obviamente en el olvido, la verdad que es muy inteligente. Es una película muy inteligente. Bien. Quizás no es igual que el original, a mí me encanta el original, los muchachos de antes no usaban alférico, me parece una película increíble con un guión extraordinario y Martínez Suárez dirige muy bien, sigue vivo, tiene 94 años pero sigue vivo Martínez Suárez. De hecho, Campanella nunca ha dejado de reconocer que su gran profesor y maestro ha sido José Martínez Suárez. En el caso de esta película, esta película dura un poco más pero tiene la misma esencia. O sea, esa idea de, esa comunión que se da en estas personas que obviamente tienen un trasfondo negro y oscuro. O sea, no son, no es tan, estos tres viejitos no son tan... No es tan jajaja. No, 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 no. Son personas, sí, graciosas pero tienen, de hecho ahí lo vemos a uno de los protagonistas que es Oscar Martínez que tiene un arma. O sea que la película juega mucho con eso de drama entre personas que conviven pero también con un humor muy negro. Se ha promocionado mucho la película. Se ha promocionado mucho porque precisamente el acontecimiento es que es la última película de Campanella. O sea, Campanella es un director muy exitoso en la Argentina. Todas sus películas han tenido no solo éxito de taquilla sino también un éxito que después ha sido repetido en todos los canales de televisión. De hecho, una película como El hijo de la novia la dan constantemente y Luna de Avellaneda, ni te cuento, se la luna de Avellaneda. Película que en mi caso creo que es una de las peores películas del cine argentino. Es una película que la odio y que ha sido uno de los motivos por los cuales Campanella me ha bloqueado de Twitter. Porque Campanella, más allá de eso, eso que uno lo ve por ahí en la televisión que es medio enojón, eso es verdad. Ah, ¿sí? O sea, eso no es un papel para la televisión. No es eso, eso es verdad. Pero no queda en Twitter porque no te gustaba la película. Bueno, mis palabras no han sido no me gustaba la película, obviamente, sino que tenía todo un trasfón, una simbología más. Que tenía que ver como, prefiero un fin de semana en un campo de concentración que volver a ver Luna de Avellaneda y se ha enojado. Pero eso que él se enoja, eso es verdad. O sea, él entra a los foros, es un personaje Campanella, él entra a los foros de los críticos de cine y se pone a pelear con los críticos de cine. O sea, es como él mismo se autodefine, es un italiano de verdad. O sea, es todo un personaje Juan Campanella y que entonces cada vez que estrena una película de él, es un acontecimiento. En este caso, lo es. Y es una película, esta totalmente distinta a las películas que él hace. Porque él siempre juega con el pasado, con el tiempo, juega con esa dicotomía que hay entre un tiempo anterior y un tiempo posterior. Esa cosa que a mí personalmente no me gusta de decir que todo tiempo pasado es mejor. No, porque esa más o menos se resume casi todo a la filmografía de Campanella. Bueno, esta no tiene nada que ver. Yo creo que este es un homenaje al cine argentino y es un homenaje también a su maestro, que es José Martínez Suárez. Así que la película está muy bien. Vean también los muchachos de antes no usaban arsénico, que es la original, que está en YouTube. Así que la pueden ver cómo está toda la filmografía de José Martínez Suárez. Así que es imperdible, porque la verdad es un director que hay que conocerlo. Filmaba muy bien y es un tipo muy querido en la Argentina. Obviamente opacado por el tremendo estrellato de su hermana, que es Mirta Legrán. Esta película tiene unos protagonistas. Lo hemos visto, Luis Brandón, Oscar Martínez, Graciela Borges. O sea, de primerísimo nivel. Así que los que quieran ver una comedia extraña, una comedia distinta, una comedia bien dirigida, porque más allá de los reparos que puedo tener con Campanella, Campanella es un buen director de cine, claramente. Así que es una comedia muy bien dirigida y una comedia ácida. Me parece a mí que la original era más ácida, pero de todas maneras, esta es una comedia ácida. Así que se la disfruta. Vean por ahí al que le gusta la filmografía de Campanella. No la escucha en la televisión porque tiene una militancia política, digamos. Definida. Muy definida, demasiado. Pero hace también a su personalidad. Yo personalmente lo critico mucho a Campanella siempre. Precisamente por eso, pero no hay que negar que es un buen director de cine. Y lo que ha hecho con películas como Metegol, que me parece extraordinario lo que ha hecho. Y con El secreto de sus ojos, me parece una grandísima película, a pesar de que tiene cosas que mucho no me gustan. Pero bueno, es un gran director de cine y es un tipo que ha hecho historia en la Argentina. Así que tenemos el cuento de las comadrejas. Lo último con esto es que el director José Martínez Suárez, en realidad, él le quería ponerle nombre, ese nombre. O sea, para que veamos que en realidad es como un ángel. Porque la película él le quería poner las comadrejas. Y le termina poniendo los muchachos de antes que no usaban arsénico, porque uno de los guionistas con el que él trabajaba, le dice, no, es mejor porque hacía referencia a una película clásica argentina que era los muchachos de antes que no usaban gomina. Entonces este era como gracioso. A Martínez Suárez nunca le ha gustado, porque para él le hacía acordar a las películas de Porcel. Los muchachos tal cosa, los muchachos que no. Entonces él decía que no, pero bueno, quedó el título, le gustaban más las comadrejas. Y aquí Campanella le pone el nombre que él quería. Entonces le pone el cuento a las comadrejas. Las comadrejas hacen referencia a los que van a querer la casa. Entonces vamos a ver estos viejitos cómo van a tratar de evitar que vendan la casa. Y la vamos a ver a Graciela Borges haciendo todo lo posible por vender la casa. Es una parodia también del mundo del espectáculo, porque estos son personas que han trabajado en el espectáculo y que hoy están en las últimas. Así que es una película interesante, es muy inteligente y seguramente va a estar un tiempo en cartera. La segunda película que me parece que era más interesante que el cuento, el cuento a las comadrejas se llama Muere, Monstruo Muere, es una película de terror argentina. Extraña la calidad para el cine argentino, no el género. El cine de terror, nosotros hemos dicho aquí también que es el género favorito en la Argentina, lejos, pero que nunca había tenido un cine de terror de nivel. Hace varios años que realmente lo está consiguiendo, lo está logrando. Y lo vemos aquí con el trailer nomás, que estamos viendo cadáveres, cabezas rodando, pedazos de cuerpo sin cabeza ni piernas, toda esa sangre que a mucha gente le gusta. Y que está haciendo referencia precisamente a un problema que se va a dar entre un grupo de personas ahí en lo que es Mendoza, en la Mendoza Andina podríamos decir, y que van a estar acosados supuestamente por un monstruo. Entonces hay que averiguar si realmente es un monstruo, quién lo maneja el monstruo, etc. Hay también conflictos personales, hay triángulos amorosos. La película está muy bien, ahí estamos viendo que algunos críticos la comparan con el cine de David Lynch y Stanley Kubrick sobre todo, que también dice que tiene algo de Stanley Kubrick. Pero la película viene con muchísima fuerza y que la verdad era un acontecimiento que se estrenó en Santiago porque cuando se ha estrenado a nivel nacional la semana pasada, se ha estrenado únicamente en 16 salas en el país. Para que uno tenga más o menos, se dé cuenta la diferencia, el Cuento de la Comadreja se ha estrenado en 260 salas. Bueno, esta en 16. O sea que estamos viendo los chicos del espacio que nosotros mismos le estamos dando. Se iba a estrenar en el Jensi, pero bueno, ahora con un problemita que está teniendo el Jensi, que por una medida cautelar ordenada por el Ministerio Público Fiscal de la Banda, se ha clausurado el cine por el problema de ayer de que ha caído el escenario. Así que obviamente, al ser una medida cautelar, se puede levantar. Así que seguramente, por lo que me han dicho ayer las autoridades del cine Jensi, que he hablado con ellos yo, estarían buscando de que en los próximos días o en las próximas horas se levante la medida cautelar. Así que si se levantaría la medida cautelar, estaría habilitado para ver. Exacto. Y no se pierda en esta película, sobre todo a los que les guste el terror, porque van a ver ese terror gore, sangriento y de cuerpos mutilados en todos lados, que a mucha gente les gusta. ¿Va a estar en esa sala únicamente? Va a estar únicamente en la sala del cine Jensi, distinto al Cuento de la Comadreja, que se la estrenan todas. Bien. O sea, el Cuento de la Comadreja viene como el estreno más fuerte, digamos, de esta semana. Esta, no tenía yo pensado que la iban a estrenar y la van a estrenar. Así que si se levanta la medida cautelar, dispuesta por la fiscalía de la banda, se va a poder tranquilamente ver la película y véanla porque la verdad es que es muy buena. Así que tenemos eso. Y en la televisión... Y en la televisión, a ver. Sí, aquí tenemos algo, los que no quieren ir al cine, ni pagar entradas, ni nada de eso, que por ahí está muy caro. Con el pochoclo o nada de eso. Exactamente. Salvo que lo haga en la casa. Y el problema del cine es que siempre hay chicos gritando y todo eso. Molesta a algunos. Hay una serie que se estrenó en HBO, que se llama Chernobyl. Obviamente el nombre ya nos está indicando más o menos de qué estamos hablando. Ahí estamos viendo las imágenes. En abril del 86 explota la central nuclear, Vladimir Lenin, dando lugar a lo que ha sido el primer, después va a haber otros más grandes, no más grandes, perdón, va a haber otros desastres nucleares, pero va a ser el primer desastre nuclear grande que se va a dar en el mundo con el impacto ambiental que eso significa y que va a plantear un quiebre también en lo que ya era la alicaída Unión Soviética. Obviamente que la planta va a estar en lo que es hoy Ucrania. Hoy la planta todavía existe, está toda tapada con un sarcófago, literal, un sarcófago enorme, para que no siga afectando la radiación. Lo que trata la serie es precisamente qué ha pasado, por qué ha explotado la planta y sobre todo la vida de las personas que han estado ahí. Porque ahí estamos viendo los bomberos, todos han muerto dos personas, han sido heridas cientos, pero el problema ha sido sobre todo el impacto ambiental que ha tenido y cómo ha afectado la salud de las personas. En realidad lo que se cuenta es que el daño físico que han tenido las personas no se puede contabilizar cuantas personas. Se habla obviamente de millones. De hecho hay varios documentales y hay una película de terror en Netflix que se llama Terror en Chernobyl que cuenta más o menos lo que son los poblados cercanos a la planta y cómo han quedado. O sea, es impresionante porque están exactamente de la misma manera en el que estaban en el momento de la explosión. O sea, han tenido que desalojar inmediatamente, por lo tanto son pueblos fantasmas, obviamente están de la misma manera. La serie trata la explosión y trata de qué ha pasado con estas personas, por qué se han producido, los daños, etc. Está muy bien la serie, está muy bien lograda, así que la pasan en HBO el viernes a las 21 horas y pasan el primer capítulo. O sea que a partir de ahí uno puede seguir la serie, creo que son 8 o 9 capítulos, no son muchos. Está buena. Pero está muy buena, por algo que existe, de hecho después hemos tenido otro problema en Japón hace unos años también, o sea que la energía nuclear ocasiona ese problema y ha sido la primera vez que realmente se le ha hecho caso a miles de ambientalistas que se pasaban años enteros diciendo, che, tengan cuidado con estas cosas. Sí, pero bueno, siempre pasa eso, a pesar de decir, che, y después cuando pasa recién, ah, bueno, ahí sí. Tiene que pasar, si no pasa, no existe, a tal punto que de hecho en los Simpsons, bueno, en los Simpsons trabajan en una planta nuclear, o sea que vemos cómo, y era de la década de los 80, así que estamos viendo cómo se modifica todo eso, así que tenemos Chernobyl, la verdad que está muy bueno y también si pueden, ahí estamos viendo los poblados, que hoy es exactamente así, o sea que inclusive hay todavía, los que vean los documentales lo van a ver, hay todavía las zapatillas de los chicos que en el mismo lugar donde las han dejado, están los vasos en las mismas mesas, o sea la verdad que es muy fuerte ver esos pueblos fantasma y ahí estamos viendo cómo la radiación, bueno, afecta a todos, servimos a un pobre señor que no debe haber tenido una muy buena vida, así que la recomendamos lógicamente y viene con muy buenas críticas también, así que los que quieran ver una serie vean Chernobyl. Está buena, me gustó, me gustó. Está muy buena. Ayer se va a ver la serie. Sí, sí, me gusta. Aparte dura una hora, sí, a los que no les gusta estar tres horas ahí, está buena. Y por último, tenemos una película que la dan también en HBO, el sábado a las 10 de la noche, que se llama Todo el dinero del mundo, es una película de hace un par de años, dirigida por Raiden Scott, que es un director, que bueno, las últimas películas no son muy buenas, pero es el director de Alien, el director de Blade Runner, el director de Lagador, el director de Thelma y Lewis, o sea que la verdad que cuando yo ayer estaba repasando la filmografía de Raiden Scott y es impresionante. La verdad que tantos clásicos, tengo una persona, la película se llama Ni todo el dinero del mundo, también se puede llamar Todo el dinero del mundo. ¿De qué se trata? Existió un millonario, ya fallecido, que se llamaba Paul Giatti, que era un empresario chiquísimo petrolero, la primera persona en la historia del mundo en juntar mil millones de dólares, o sea que el problema de plata obviamente no tenía. No tenía. Exacto. Para llegar a fin de mes. Y para llegar a fin de mes no, así que no sé, habrá tenido dólares también y Lelix. El tema es que en algún momento una banda de secuestradores secuestran a su nieto. Entonces le piden obviamente a él un rescate muy millonario y obviamente él, como todo buen capitalista y amigo del dinero, dice que no. Entonces la película básicamente se trata de cómo esta persona sufre el secuestro de su nieto y cómo nosotros vemos al millonario negándose a pagar el secuestro. Vamos a ver ahí cómo lucha la madre del chico secuestrado Michelle Williams, una tremendísima actriz. Y vamos a ver la personalidad de este millonario de Giatti, que realmente las cosas que uno ve, cómo vivía este señor, el señor no niega en ningún momento su amor al dinero. O sea, para mostrar un poco qué significaba su personalidad, él en su mansión tenía una cabina de teléfono, de esos teléfonos públicos. Entonces vos no podías ir a pedirle el teléfono para hacer una llamada porque él te mandaba a la cabina de teléfono. O sea, la pagas vos. O sea, una persona que tenía realmente una adoración al dinero, una persona muy, muy ambiciosa y muy miserable. Entonces la película muestra eso y muestra qué va a pasar con este chico que es secuestrado. La película es una película de atmósferas, como generalmente solemos decir, porque obviamente entre los diálogos y todo hay cierta sensación de asfixia y todo lo demás, y de tremendas actuaciones. De hecho, Christopher Plummer, que es el actor que hace al millonario, ha ganado un Oscar por esta película. Ah, mira. Que ha sido de casualidad que él ha actuado, porque en realidad el papel era para Kevin Spacey. De hecho, él ha actuado en la película, pero después por todos los escándalos que sabemos de Kevin Spacey, literalmente lo han sacado de la película y han vuelto a filmar las escenas con Christopher Plummer. Ah, ¿ya estaba filmada la película? No, no, la película estaba terminada, inclusive la habían pasado en algunos lugares para esas exhibiciones que se hacen, para ver si gusta un poco. Y con los conflictos que ha tenido Kevin Spacey, deciden sacarlo de la película y volver a firmarlo con Christopher Plummer. Mira. Y Christopher Plummer, actor obviamente de trayectoria, de carrera, una persona interesantísima, termine ganando el Oscar al mejor actor secundario por este papel. Bien. Así que, la película, como siempre hacemos la advertencia, dicen que es una película basada en hechos reales, eso es muy relativo, no se puede filmar la realidad, pero sí es una película que cuenta una historia que realmente ha existido, que es el secuestro del nieto de este mega empresario petrolero. ¿Los rescatan o no al nieto? No, bueno, no vamos a... Vean la película. Claro, vean la película y después empiezan a postear cosas en el Facebook, así, retándolo al que habla. Sí. Lo que pasa es que no importa si los rescatan o no, porque en general la película, lo que me parece a mí que muestra es lo que hace la ambición del dinero. Claro. Porque ni siquiera este señor tenía ambición a cosas, no, él tenía ambición al dinero. Al dinero. De hecho, aquí se voy a contar un poco, no hace a la historia. Éxtasis, decía. Tenía, no, tenía inclusive hasta cierta excitación con el dinero. Le había dicho a uno de los hijos, no me acuerdo si era un hijo o un nieto, Tomás, esto es tuyo, es una gran, es una geliquia, lo puedes vender por millones. Y en realidad era una baratija que había comprado en... No me acuerdo si era en la India, era una baratija que valía dos pesos. O sea, una persona con un sentimiento, o sea, el dinero increíble, que bueno, que sufre ese momento el secuestro de su nieto y que en ese momento él era el millonario, más millonario, valga la redundancia, del mundo, la primera persona en tener mil millones de dólares. Y para que veamos nosotros cómo crece el capitalismo, hoy el hombre más rico del mundo creo que tiene algo así como 70 mil millones de dólares. O sea, que vamos viendo cómo de la década del 70, 60 para acá, cómo ha ido creciendo la cuestión y todas esas cosas que los economistas lo explican muy bien. Pero la película está muy bien hecha, quizás no es la mejor de Raiden de la Escota, obviamente, pero sí es una película que se disfruta, es una película de una temática que a todos nos gusta, como sería el secuestro de las personas, ¿no? Y vamos a ver excelentes actuaciones. Así que, ni todo el dinero del mundo que lo dan el sábado a la noche de Raiden de la Escota. Muy bien, muy bien, Juan. Hechas entonces las sugerencias, tanto para el cine como para la tele. Sí. Bueno, el próximo jueves estamos con más, ¿eh? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bien, Juan Ignacio Gómez entonces con nosotros, hablándonos acerca de las propuestas que tiene el cine, las propuestas que tiene Express también. Así que, ya saben, a la hora de ir a ver una buena película, ya tiene presentada prácticamente con la crítica correspondiente. Exactamente, ahí están entonces todas las propuestas hasta para la televisión. También aquellos que no quieren ir al cine, se quieren quedar en la casa, también ahí está la recomendación para el fin de semana. Nos vamos, amigos, pero nos vamos a la radio y seguimos hasta el mediodía haciendo este pulso urbano. Seguí al 116 del cable o 762 de codificado también y en la web también, en www.express.com.ar Ahí estamos, sí, opción Santiago del Estero, lógicamente, ¿no? Así es, ahora vamos a estar realizando el sorteo, así que, bueno, estén atentos, también en los redes sociales para ver quién va en el día de hoy y mañana y pasado a ver los partidos de básquet femenino. Que tengan un lindo día. Gracias. Chao. Bozo, ¿desde esa noche que me vieron bailando con ti? ¿Qué frecuentemente? ¿Qué frecuentemente usas la misma estrategia que usaste conmigo para convencerme con tu camuflaje de amigo? Sabes que no hay nadie más. Sabes que no hay nadie más. Sabes que no hay nadie más. No sé por qué sospechas si no hay nadie más. Quienes que no hay nadie más. Quieren separarnos y no hay nadie más. Que no hay nadie más. Que no hay nadie más. Que no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Te ofrezco soluciones por ella. Y tú sigues poniendo problemas. LL.O. Conmigo, mami, toda buena vibra. La de nosotros es cosa del destino. Mami, ¿cómo me niego a ese cuerpo divino? Ando con el Jerry y con Ventino. Mami, soy muy criminal. Pero sin tu corazón me siento mal. Vamos despacio, bebé, que no tengo afán. Yo te lo juro, no me porto mal. No. 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 No.